En este caso estamos hablando de Puente Vincular. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas, buenos días. Sofía Persia, Martín Oso, que forman parte de esta organización que trabaja desde hace tantos años, ¿no? Sí, hace 15 años. 15 años ya, trabajando para los que menos tienen y en estas fiestas, o en las fiestas en general, es un momento muy importante para colaborar. Sí, sí, desde el primer año, digamos, de la fundación se realiza una cena de Navidad en la calle que, bueno, incluye a toda persona que no tiene por ahí donde pasarla o que de por sí lo pasaría en la calle y se juntan, no sé, alrededor de 300, entre 250 a 350 personas aproximadamente cada año. Así que a partir de, no sé, de principios de noviembre empezamos a enfocar todas nuestras energías en la Navidad. En la Navidad, sí. Claro. ¿Y qué hacen, Martín? ¿Qué implica esa organización? Bueno, en realidad hay como mucho trabajo detrás. Nosotros como fundación tenemos una actividad principal que es la de todos los domingos, nosotros salimos a distintas plazas de la ciudad de Mendoza, tenemos cocineros voluntarios que nos dan viandas y nosotros repartimos esas viandas en las plazas y tenemos también voluntarios socios que colaboran económicamente. La idea es generar un vínculo más allá de esto del compartir, la comida es como una excusa para el encuentro con el otro, para un acompañamiento con la persona en situación de calle y bueno, en realidad la vendimia conlleva, la vendimia, perdón, estamos justo hablando reciente de la vendimia. La Navidad conlleva todo esto de lo que es preparar una gran cena familiar, podríamos decir. Y un sacrificio muy grande por parte de ustedes que implica abocar todo y no pasarlo con sus familias, que es lo que además uno espera para la Navidad, ¿no? Pero ustedes están abocados desde bien temprano y desde mucho tiempo antes a estos festejos. Sí, y más allá de eso, bueno, a lo largo del tiempo también, en mi caso particular, ha pasado que mi familia a veces se ha integrado y se ha sumado, hay familias también que hacen eso, porque también vienen familias enteras a compartir, no es solo gente aislada. Es cierto, a veces requiere, digamos, un sacrificio. Sí, claro. Pero también estar ahí en ese momento, digamos, a las 12, compartiendo la cena con, imagínate que hay algunas personas que conocemos que pasan la Navidad desde que comenzó la fundación. Ellos hace 15 años pasamos la Navidad juntos y eso es realmente otro tipo de celebración quizás al convencional referido a la Navidad, pero es muy gratificante también para todos los que lo viven. Cuando terminás, decís todo esto, lo hicimos nosotros, con ayuda de un montón de gente, que en definitiva es lo que necesitan. De hecho, el motivo de esta nota también es apelar a la solidaridad de los mendocinos. Claro, nosotros el 24 de diciembre, como para ir dando algunos datos más concretos, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en la peatonal, en las inmediaciones de la Iglesia de San Nicolás, recibiendo donaciones. Actualmente estamos necesitando desde hielo, bebidas, bebidas sin alcohol, idealmente, un freezer, hay como muchos detalles que después pueden comunicarse por nosotros a través de redes sociales, que es Fundación Puente Vincular. Pero ese día, a partir de las 16, vamos a estar recibiendo cualquier tipo de donación, comida que se pueda comer con las manos, sanguchitos o cosas dulces, y obviamente invitamos también a aquellos que quieran participar y sumarse. Y sumarse a lo mejor al mismo festejo, como decías hace un rato. ¿Cómo estas personas que vos decís hace tanto tiempo que festejan la Navidad con ustedes, cómo es el boca a boca? Porque además entiendo que a lo mejor todos los años se suma gente nueva, ¿no? Sí. Y de gente que anda necesitando estar y compartir con el otro. Y una cena de Navidad que no se le puede negar a nadie. Sí, nosotros al salir, digamos, todos los domingos a estos recorridos, ya se genera, digamos, un vínculo y un boca en boca, digamos, que ya se genera de por sí en la gente que frecuenta, digamos, frecuentamos los domingos. Pero como ya eso lleva como un buen tiempo la Navidad ocurriendo, ya se sabe que se festeja la Navidad ahí. A veces no conocen la fundación ni las personas, pero sí saben que existe el festejo. Entonces, también nosotros, si encontramos, digamos, una persona nueva que nunca haya participado, también la invitamos. Como se va generando como una red, también tenemos contacto con otras organizaciones o fundaciones o grupos que trabajen con personas en situación de calle y nos vamos pasando, digamos, la información. Empresas solidarias tienen que los ayudan, que puedan estar participando de este festejo. Porque si no, le decimos a todos que participen, chicos. Mira, la mayoría de ayudas que recibimos en general durante el año e incluso durante la Navidad suele ser particular. O sea, surgen muchas, muchas, mucha generosidad, digamos, del mendocino de a pie. Sí, de gente particular que colabora. Nosotros lo que servimos en la mesa, pensá, es como organizar una fiesta para 300 personas, pero sin recursos, ¿no? Tenemos que pedir desde dónde sentarse, hasta dónde ir al baño, hasta qué comer, hasta cómo decorar. O sea, todo lo que implica generar una fiesta. Por ejemplo, ahora necesitamos helados, así que si alguna empresa que vende helados en Mendoza quiere regalarnos algunos helados, estaría buenísimo también. Sería como un punto aprovechando ahí el calor. Y lo que servimos ese día, digamos, es comida fría que pueda ser, digamos, servida con la mano, digamos, que sea lo más simple posible. Desde sanguchitos, empanadas, pizza, que cortamos nosotros estamos ese día desde la mañana generando toda la logística, del armado y más cerca del momento de la cena, como que se pone más intensa la organización. La organización, sí. Chicos, lo que hacen no tiene nombre. Es de una generosidad que no mucho... Los mendocinos son súper, hipersolidarios, pero una cosa es colaborar con algo y otra cosa es ponerle el cuerpo al festejo, al evento. Sí, hay distintas formas de participar, creo, y sumándonos un poco a esta sensación que tuvimos del mundial, ¿no? De un pueblo realmente unido. Y contento. Y que todos juntos va para adelante. Bueno, creemos que un poco es así, ¿no? Creemos que el mendocino es solidario, claramente. Somos un pueblo, una sociedad unida y queremos seguir apostando por eso. Entonces, bueno, que esta ola mundialista acompañe también a la Navidad que estamos a punto de celebrar. ¿Cuántos son ustedes en Puente Vincular? Voluntarios, digamos, activos. Podríamos ser alrededor de... 40. 40. 40 números. Y siempre existe la posibilidad de sumar a más personas como voluntarios, básicamente. Si quieren, puedo pasar el número de nuestras fundaciones. 12 y 1.6, 41... 43, 90. 41, 33, 90. Muy bien. 41, 33, 90. Sí. Ah, mira, y ahí lo tenemos en pantalla también. Exactamente. Así que aquellos que quieran colaborar y sumarse a Puente Vincular, digo, se pueden comunicar directamente. En nuestras redes está especificado si vos querés ayudar como socio, si querés ser cocinero, por ejemplo, que querés ser cocinero para que nosotros todos los domingos salgamos con las viandas. Esas viandas las hacen también personas que no participan, pero sí ponen un montón de su tiempo y sus recursos para colaborar. Eso, hay muchas maneras de colaborar y está bueno quien se quiera sumar siempre es bienvenido. Entonces, a través de ese número o también a través de las redes sociales que los encuentran en Instagram, por ejemplo, como Fundación Puente Vincular. Exacto. Y como dice Sofía, tres formas de colaborar. Económicamente, aquel que no pueda, por ejemplo, cocinar, si no tenemos voluntarios cocineros y si no aquellos que quieran salir a las calles también están invitados. Así que nos mandan un WhatsApp y más que bienvenidos. Espectacular. Bueno, chicos, que la pasen hermoso. Muchas gracias. Este sábado ya 24, que nos hemos olvidado, pero se viene Navidad. Exactamente. Y ustedes no se olvidaron porque lo vienen trabajando desde hace un montón. Pero con toda la fiebre mundialista, qué difícil que ha sido. Quedan, ¿qué? Cuatro días para seguir organizando. Quedan cuatro días. Así que vamos con todo. Gracias por el espacio. Chicos, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Sofía Persia, Martín Oso y esta fundación que es Puente Vincular que desde hace 15 años está trabajando por los que no tienen nada, por los que están festejando en las calles y que esta Navidad una vez más a 300 personas más o menos van a asistir.